Bienvenidos a la conferencia magistral titulada Emprendimiento Sostenible a cargo del maestro José Manuel Serrano, recién vicio de Startup México. Bienvenido maestro, muchas gracias por estar aquí. Saludamos también a nuestro secretario académico, al doctor José Humberto Arroyo Núñez. Muchas gracias doctor, que nos acompañe en representación a nuestro doctor, el maestro Félix Olimpo Durán Rocha. Y bien, antes de dar inicio con la conferencia, me permitiré presentar a nuestro ponente, José Manuel Serrano, Chema Serrano. Es un apasionado de la innovación y el emprendimiento, con más de 18 años de experiencia en el ecosistema de México y Latinoamérica, y socio director de Startup México. Lidera operaciones tanto a nivel nacional como internacional, impulsando iniciativas de vanguardia e innovación e inversión. Además de su rol en Startup México, ha dejado una marca indeleble en el mundo de las startups, siendo socio fundador de empresas como Taxme, John Bernardo y mí. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, para recibirlo y cedemos el uso de la voz para dar inicio con esta conferencia. Antes de ello, recibimos a nuestro rector, al maestro Félix Olimpo Durán Rocha. Muchas gracias maestro. Adelante. Listo. Pues muchas gracias. Me voy a quitar el saco porque todos estamos muriendo de calor, entonces denme un segundito. Listo. Pues bien, ya les leyeron un poquito mi semblanza. Les platico, yo soy de Pachuca, yo soy de Alguense. Yo estudié Economía en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. De ahí me fui al Politécnico Nacional, donde estudié la maestría en Innovación. Pero pues me encontré como ustedes también, ¿no? En la universidad yo, cuando estudié decidí estudiar Economía, yo estudié eso porque quería ser presidente de México, ¿no? Esa era mi ambición. Chiquita, pero pues era lo que quería ser, ¿no? Ya después me di cuenta que la verdad no era lo mío participar en ese tipo de cosas y cuando acabé yo la carrera estaba bien perdido y no sabía qué iba a ser. Acabé yo la licenciatura y dije, ¿ya ahora qué voy a hacer? Porque ya no quiero ser presidente de México, entonces ahora qué me queda. Afortunadamente un profesor me metió a un programa de estancias en una empresa que se llama Grupo Tellería, que quizás muchos de ustedes conozcan, al Centro de Desarrollo Tecnológico y ahí me dieron la responsabilidad de trabajar en el modelo de gestión tecnológica y fue como conocí el mundo de la innovación y la tecnología y pues me di cuenta que me apasionó y que me gustó muchísimo, ¿no? Entonces, así fue como empecé yo mi carrera en el mundo de las startups. Empecé trabajando yo con centros públicos de investigación, centros con ASIT, empecé a trabajar con investigadores, con doctores, ayudándoles a generar sus modelos de negocio para comercializar las patentes que ellos tenían. Pero bueno, también me encontré ahí con ciertas particularidades y me di cuenta que el emprendimiento era un buen modelo y un buen vehículo para desarrollar nuevas oportunidades de negocio. Y así fue como llegué. ¿Tienen cliquero? ¿Ustedes me ayudan a pasarla? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, justo hoy la sesión que vamos a platicar es hablar sobre emprendimiento. Entonces, la primera pregunta que yo les quiero hacer a ustedes. Algunos de ustedes, quiero que levanten la mano a aquellos que han pensado en emprender en algún momento. Adelanten la mano. ¿En algún momento han pensado en emprender o ya están emprendiendo? Ok. Somos poquitos, ¿no? Relativamente pocos. Espero que después de esta plática les den más ganas de emprender. Pero bueno, acá está el rector que también es emprendedor. Entonces, justo hoy lo que vamos a hablar es de la importancia del emprendimiento. Quizás algunos de ustedes sepan qué es emprender, quizás algunos otros no. Pero la idea es que conozcan un poquito de qué va el emprendimiento y se les despierte el interés de ser emprendedores. Ahora les va a hacer otra pregunta. Levanten la mano a aquellos que hayan visto un negocio, un producto, un servicio que en algún momento a ustedes se les había ocurrido hacerlo, pero después ya lo vieron en el mercado. Ahora levanten la mano. Que se les ocurrió alguna vez... ¿Ustedes vieron ya un negocio funcionando? Que alguna vez a ustedes se les ocurrió. Levanten la mano. La verdad es que casi todos los que hemos pensado emprender hemos pasado por eso. ¿Y cuál creen que sea la diferencia? ¿No? ¿No se imaginan qué es? Pues la ejecución. Que esos negocios ellos lo hicieron. El proceso, pero básicamente es atreverse a hacer. Decir, a ver, tengo la idea, lo tengo que hacer. Y no ponerme a pensar, a hacer mil cosas, sin antes aprendernos a emprender. Aprender a emprender, pero también atrevernos. Entonces, bueno, hoy el emprendimiento en realidad para muchos de ustedes que ya no quieren trabajar ocho o doce horas y que quieren tener la vida de un influencer y que quieren tener muchas cosas, la realidad es que el emprendimiento puede ser un buen vehículo para que tengan esta independencia que ustedes están buscando. No quiere decir que sea fácil y no quiere decir que sea sencillo. Pero es una muy buena opción. ¿Quién de ustedes quiere estar trabajando diez o doce horas en una empresa o en un trabajo? Levanten la mano. Se vale también, ojo. Pero somos los jóvenes más grandes, ¿no? Los que todavía tenemos esa escuela. Pero los jóvenes más chicos como ustedes normalmente ya no quieren. Y es válido. Hoy existen nuevas condiciones en la vida que tenemos que empezar a balancear esta parte profesional y esta parte personal, ¿no? Entonces, hoy el emprendimiento es una de las áreas más importantes y prometedoras para los jóvenes. Hoy, la digitalización, la conexión que tenemos que rompe barreras, la generación de información es tan rápida que hoy podemos aprovechar y podemos competir contra grandes empresas sin necesidad de tener una gran empresa. Porque hoy la tecnología ha bajado muchos costos a nivel operación, a nivel comunicación y a nivel de marketing que está al alcance de cualquiera de ustedes. Ahora, ojo, no quiere decir que todos puedan ser Luisito Comunica, ¿no? Esos son casos de uno en un millón. Pero él ha sabido explotar muy bien a nivel de emprendimiento esa fama que ha tenido. Entonces, también es un buen emprendedor. ¿Me ayudas con la que sigue? Entonces, bueno, yo vengo de una aceleradora de startups y nuestro objetivo es trabajar con emprendedores. ¿Alguien ha escuchado de Startup México? Poquitos. Ahora, ¿alguien ha escuchado de Shark Tank? Ok. Bueno, Startup México es una empresa en la que fundó uno de los sharks del programa que se llama Marcus Santos. Entonces, Marcus Santos me invitan al programa porque él es dueño de Startup México y es una de las principales aceleradoras de startups a nivel México y América Latina. Nosotros llevamos muchos años trabajando con emprendedores y con empresas y con emprendimientos. Entonces, ¿qué hace Startup México? Co-creamos ecosistemas de emprendimiento e innovación para generar prosperidad. No es que no existan emprendedores, no es que no existan universidades que promuevan el emprendimiento, no es que no existan aceleradoras, pero muchas veces están desarticulados. Lo que nosotros hacemos es trabajar con estos organismos, con gobiernos, con universidades y les ayudamos a empezar a articular este ecosistema que los ayude a ustedes como emprendedores a lograr sus objetivos de emprendimiento. La que sigue, por favor. ¿Cuál es nuestro ADN? Nosotros somos un motor de emprendimiento con una cultura de innovación para crear un ecosistema de negocios. Nosotros creemos que el emprendimiento puede transformar la vida de cualquier persona y digamos que ese es nuestro propósito en esencia. Nosotros sabemos que el emprendedor puede transformar la vida de cualquier persona en cualquier nivel socioeconómico, de cualquier lugar. Y por eso creemos que es una herramienta muy poderosa para trabajar con los jóvenes y con los no tan jóvenes. ¿Por qué hablamos de una cultura de innovación? Porque hoy si nosotros no buscamos cómo ser diferentes, probablemente nuestro negocio no va a ser tan exitoso como nosotros quisiéramos. Y ahorita más adelante vamos a tocar ese punto. La que sigue, por favor. Bueno, hace ratito les platicaba, ¿no? Básicamente somos dos socios que estamos liderando hoy esta organización. Marcos Dantos, que hoy, la verdad es que ya no opera, ¿no? Digamos que hoy se la pasa dando conferencias y necesitaba alguien que sí trabajara, que se pusiera a chambear, trabajar estas 12 horas que platicamos y pues me tocó a mí. Yo a Marcos lo conocí en un viaje en Israel. Yo ya tenía una aceleradora de startups chiquita, un fondo de inversión chiquito y cuando nos conocemos en este viaje me invita a asociarme y a formar parte y a liderar las operaciones en el Estado de México, ¿no? La que sigue, por favor. A ver, ¿alguien conoce a esta persona? ¿Ruid Hastings? Yo creo que casi nadie lo conoce, ¿no? Pero yo les apuesto que todos o el 99.9% conoce su empresa. ¿Conoce Netflix? Eso sí va. Todos conocen Netflix. Fíjense que Rick Hastings, por ahí de 1997, renta una película en blockbusters y se le olvida entregarla. Probablemente muchos de ustedes no ubican ni siquiera blockbusters, ¿no? ¿Alguien se acuerda de blockbusters? Ah, mira. Creo que hay más de los que yo pensaba. Entonces, no sé si se acuerdan que cuando tú no entregabas una película era una fortuna en multas. Entonces, le llegan una multa de 60 dólares y él se súper indigna. Y dice, ¿cómo es posible que yo tenga que pagar 60 dólares por una película que ya vi y que además se me olvida entregar? Y desde ahí empieza él a pensar en cómo resolver este problema porque dice, yo no creo ser el único que tiene este problema. Yo no creo ser la única persona inconforme que consume este producto que esté inconforme con eso. Entonces, se le ocurre el modelo de Netflix análogo que básicamente era una suscripción donde ustedes pagaban y les mandaban las películas a domicilio. No teníamos la tecnología del streaming como la tenemos hoy. Entonces, tú podías pedir en una carta que tenías tú decías, oye, ¿sabes qué? Quiero estas tres películas y te las mandaban. Todo por una membresía. Entonces, por ahí de 1998 fundan esta startup junto con otro socio. En 1999 arranca operaciones bajo este modelo de suscripción y entonces él se da cuenta que hay una oportunidad de negocio bien interesante. En el año 2000 Reed Hastings se acerca con el CEO de Blockbuster y le dice, oye, pues te vendo la empresa, te vendo una participación en la empresa, creo que hay un modelo de negocio con mucha oportunidad, pues vamos a hacer negocios juntos. ¿Qué creen que pasó? El CEO de Blockbuster se burló en su cara. Dijo, estás menso, estás tonto. ¿Qué voy a hacer yo a una empresa internacional que vale miles de millones de dólares tratando con un emprendedor como tú? ¿No? Entonces, en ese entonces Reed Hastings le dijo, pues mi emprendimiento hoy vale 50 millones de dólares. Entonces Blockbuster le dijo, pues no, no te voy a comprar. ¿Me ayudas con la que sigue, por favor? ¿Y qué creen que pasó? Todo mala. Llega Netflix, se come a Blockbuster, Blockbuster se declara en quiebra y desaparece. Hoy, Netflix vale 100 mil millones de dólares. Imagínense la oportunidad que dejó en el CEO de Blockbuster que pudo haber comprado sin problema la mitad de la empresa por 25 millones de dólares que les apuesto que era un dinero que tenía sin ningún problema y hoy tendría la mitad de 100 mil millones de dólares. Y ojo, esta historia la cuento para que se den cuenta que en realidad ni Reed Hastings tenía el dinero del mundo y empezó con una problemática que entendió que muchos lo tenían y pensó en una solución y tres años después él estaba ofreciendo a su empresa 50 millones de dólares y 27 años después vale 100 mil millones de dólares. Obviamente hay todo un camino en medio pero me gusta empezar con este ejemplo para que nos demos cuenta del potencial que tiene el ser emprendedor y ahorita vamos a ver otro ejemplo. La que sigue por favor. Vamos a ver unos datos interesantes. Hoy cerca del 40% de la población en México está en edad de emprender y la mayor cantidad de esa población está en personas jóvenes como ustedes. Hoy México es uno de los países con el mayor potencial de emprendimiento porque la base de la población es joven y eso se ha identificado que es una variable muy importante en el desarrollo económico de cualquier país. Hoy tenemos potencias mundiales como Japón como España que están sufriendo porque la pirámide poblacional se está invirtiendo. Ya no tienen jóvenes. Son adultos mayores que necesitan oferta que necesitan productos y servicios y no hay quien les esté ofertando soluciones. México hoy puede ser un país que puede generar una serie de soluciones importantes no solo para México sino para el mundo. La que sigue por favor. Fíjense esta gráfica no se alcanza a ver mucho pero lo que nos dice es que México somos el tercer lugar a nivel mundial en autoempleo. No necesariamente esto quiere decir que somos el tercer lugar en generación de empresas pero sí en el autoempleo. Normalmente el mexicano tiene un espíritu emprendedor importante porque se pone a vender tenemos estos grupos como las Nenis esta gente que en pandemia habló su cochera y se puso a vender productos, servicios o sea el espíritu emprendedor es muy bueno. Lo que tenemos que hacer hoy es tener una visión empresarial tenemos que pasar del autoempleo a la empresa tenemos que pensar que no solo quiero poner un negocio para vivir yo bien y mis hijos sino quiero poner un negocio para crecer para generar empleo para generar derrama económica y la visión esa visión es lo que hace la diferencia en ser autoempleado al ser un empresario ¿ok? Entonces acuérdense somos un país con el 40% de la edad de emprender somos el tercer lugar en autoempleo y me ayudas con la que sigue por favor ¿y qué creen con esta gráfica? Somos el país que más horas trabaja en todo el mundo no hay ningún país que trabaje tanto como nosotros ahora ya les hago la pregunta ¿somos el país más rico? ¿somos el país más tecnológicamente avanzado del mundo? no pero somos el país que más trabaja algo está pasando ¿me explico? esto es un indicador no es una idea que tiene alguien ¿no? lo que tenemos que empezar a hacer es trabajar de manera más inteligente tenemos que enfocar estas horas que le dedicamos el trabajo en cosas en generar valor en generar cosas diferentes y por eso es tan importante que ustedes hoy empiecen a entender esto porque si hoy ustedes se quieren ir a meter a una empresa ojo otra vez no estoy diciendo que esté mal ¿no? y eso tiene mucho con la visión pero ¿te quieres ir a meter a una empresa a dedicarle 12 horas o te quieres conseguir un trabajo donde puedas trabajar 8 horas y 4 horas se la dedicas a desarrollar algo nuevo que sea tuyo en algún momento ¿no? entonces tenemos que empezar a tener esta conciencia del tiempo para que ustedes también empiecen a decir y a tomar decisiones en qué lo van a invertir y tienen que empezar a ser mucho más inteligentes a ver todo este tema de la inteligencia artificial hoy es un tabú y a lo mejor aquí me linchan doctor pero a ver en muchas escuelas se están prohibiendo el uso de herramientas de inteligencia artificial personalmente estoy en contra de eso porque lo que tendríamos que hacer es ayudarle a los alumnos a aprovechar estas herramientas para generar lo que queremos que generen y ayudarles a desarrollar yo no sé espero que aquí no sea el caso pero creo que en lugar de prohibir tenemos que impulsarlos tenemos que darles cursos de chat GPT de un montón de cosas yo hoy uso chat GPT para todo hago propuestas programas planes de emprendimiento y me tardo el 10% de lo que normalmente me tardaría me tardaba antes y eso me permite liberar tiempo para generar cosas mucho más productivas entonces métanse a temas de inteligencia artificial hoy a su edad ustedes pueden estar vendiendo servicios de marketing simplemente por saber utilizar herramientas de inteligencia artificial entonces empiecen a meterse en estos temas empiecen a ocuparse más productivos con su tiempo nadie quiere trabajar 15 horas nadie quiere eso bueno los que somos de la vida de escuela un poquito sí nos venimos de esa escuela pero ustedes ya no creo que quieran eso la que sigue por favor a ver ¿por qué hablamos tanto de las startups? porque las startups al final hoy han demostrado que pueden generar un crecimiento mucho más acelerado que una empresa tradicional pueden generar empleos de mayor calidad mejor remunerados y con mayor libertad para el empleado y son una gran área de oportunidad de atracción de inversión en el país ¿alguien conoce Kavak? ¿quién no conoce Kavak? levante la mano ¿quién no conoce Kavak? ok poquitos bueno para los que no saben Kavak básicamente es un lote de autos digital no nos vamos a meter en complejidades compran y venden carros a través de una plataforma digital y eso es lo que hacen ¿saben cuánto vale hoy Kavak más o menos? 8 mil millones de dólares para que se den una idea cuando Banamex estuvo a la venta se estuvo ofertando entre 4 mil y 6 mil millones de dólares o sea que lo que me dice es que Kavak hoy vale más que Banamex que es un banco con miles de empleados con infraestructura con funcionales con edificios con oficinas y hoy Kavak vale más que Banamex ¿de dónde creen que es Carlos el fundador de Kavak? ¿nadie sabe de dónde es? no por ahí va no ¿de dónde es? no colombiano no no es venezolano entonces el agarro dijo a ver si los mexicanos no quieren pues yo sé ¿no? vino se aplicó y generó una startup que hoy vale 8 mil millones de dólares para que sea una idea tampoco crean que llegó millonario se vino de Venezuela en las condiciones como salen los venezolanos entonces con estos ejemplos yo lo que quiero es que ustedes entiendan que cualquiera de aquí puede ser un próximo emprendedor dueño de una empresa de este tipo yo cuando salí de la universidad en mi vida me imaginé lo que iba a hacer y sin afán de presumir hoy estoy por lanzar un negocio en Dubái el próximo año porque se puede porque los mecanismos están hechos para hacerlo porque el emprendimiento y la tecnología nos han ayudado a romper esos paradigmas tradicionales que se venían haciendo ¿me explico? y eso es algo que quiero que se les quede a todos ustedes como emprendedores la que sigue por favor entonces bueno a ver esto pasa mucho cuando nosotros decimos voy a emprender inmediatamente visualizo el resultado y ya me imagino en la playa ¿no? tomando una chelita bien a gusto sin preocupaciones ¿no? pero se nos olvida todo lo que hay en el camino y si nosotros perdemos conciencia de ese camino que tenemos que seguir no la vamos a armar porque vamos a tener una expectativa muy diferente acuérdense que el emprendedor es aquel que está dispuesto a sacrificar hoy lo que nadie quiere sacrificar para disfrutar mañana lo que muy pocos pueden hacer entonces en realidad el emprendedor no es una carrera de 100 metros planos el emprendimiento no es una carrera de 100 metros planos el emprendimiento es un Spartan Race tenemos que soltar obstáculos escalar nadar todo lo que se imagina pero el resultado ahí va a estar ¿me explico? y el resultado son emprendimientos como este de Kavak como este de Netflix y como muchos otros hoy que hoy ya empiezan a existir en México la que sigue por favor si alguien tiene una pregunta o no entienden algo con confianza me pueden preguntar es el chiste a veces soy medio técnico procuro explicarles pero si de repente se me va real por favor pregunten ahora ¿qué es emprendimiento? ¿ubican a este chico que está a la derecha? Javi Noble ¿se acuerdan de Javi Noble? o Chava Iglesias en Club de Cuervos pero es muy parecido Javi Noble era un emprendedor y tenía unas ganas de emprender tremendas ¿se acuerdan de Gasolinerías Vía y Pipa? ¿se acuerdan de la Cuba más grande de México? eran ideas de él pero el emprendimiento en realidad hace referencia a dos cosas que son muy importantes la actitud y la aptitud porque querer no es poder necesariamente querer es importante pero para poder hay que prepararse y hay que tener las aptitudes para hacerlo porque básicamente lo que vamos a hacer es llevar a cabo un proyecto con ideas detectando una oportunidad y asumiendo un riesgo ¿me explico? entonces si se acuerdan de Javi Noble tenía muchas ganas pero nomás no le salía nada y tenía lana para que vean que la lana no es todo tenía ganas y tenía dinero ¿qué no tenía? conocimiento no tenía aptitud no tenía una realidad de necesidad de mercado porque lo que él creía que era una buena idea era porque él lo creía no porque verdaderamente viera que allá afuera la gente lo iba a demandar no lo iba a comprar entonces ¿cuándo se vuelve un buen emprendedor Javi Noble? hasta que se encuentra el compañero microbusero ¿no? y cuando y cuando encuentran y tiene la visión y dice oye los microbuses aquí ¿qué hacen? oye ese terrenote ¿no? entonces encuentra una oportunidad de mercado real ¿no? se junta con quien le sabe porque pues este microbusero de tantos años entendía el mercado ¿no? y se juntan las ganas con el poder con la lana y entonces se da a entender en la película que les va súper bien ¿no? pero este es un ejemplo donde podemos ver justamente que no sólo querer es poder y no sólo con dinero se pueden hacer las cosas ¿no? se necesitan de muchos factores y principalmente y el más importante es entender que hay una necesidad allá afuera que nadie está cubriendo y que yo tengo que generar una solución para cubrir esa necesidad la que sigue por favor hay varios tipos de emprendimientos ¿no? si uno quiere emprender hoy podemos emprender en muchas instancias ¿no? hay muchas especializaciones las vamos a tocar de manera muy general tenemos los emprendimientos tradicionales que son los restaurantes las barberías las tiendas de ropa todo lo que conocemos hoy no son malos estos emprendimientos nos ayudan también a emprender y a conocer cómo funciona el negocio pero si yo quiero que estos emprendimientos crezcan si yo quiero que mi negocio se desarrolle tengo que empezar a generar diferenciadores porque si hoy salimos y vemos las hamburguesas los carritos de hot dogs pues todos son iguales ¿no? de repente empezamos a ver el que empieza a meter un tipo de salchicha diferente o te trata distinto o el modelo de venta es distinto ¿conocen Bonais? todos conocemos Bonais ¿qué vende Bonais? congeladas ¿son congeladas? ah mira fíjate eso ya no sabía es buen detalle pues mira Bonais vende congeladas nada del otro mundo ¿en dónde innovó Bonais? ¿en dónde creen que innovó Bonais? ¿por qué le fue tan bien? porque vende en la calle exacto que me vengan a comprar a mí como los letritos que veíamos ¿no? en las casas en nuestras colonias se venden congeladas cinco pesos y yo no tenía que ir tocar el timbre de la vecina para que le vendieran la congelada Bonais efectivamente es un producto muy tradicional pero lo que hace es innovar en el proceso comercial y entonces dice a ver en lugar de que vengan a mí yo voy a hacer un producto que va a estar afuera de todas las escuelas con una identidad y con una campanita para que los niños cuando lo escuchen sepan que ahí está Bonais y además de eso me voy a llenar de un ejército de vendedores que no me van a costar de manera fija les voy a pagar por comisión entonces hago un modelo de negocio donde al vendedor le pago por comisión no me cuesta y si vende gana y si no vende no gana y a mí no me cuesta y entonces eso le permitió justamente estar en todos lados y empezar a vender muchísimo y que hizo empezó a innovar en la manera de cómo vendía entonces cualquier negocio si empieza a pensar en maneras distintas de cómo vender se puede diferenciar y puede crecer muchísimo al grado de que si vendes congeladas puede ser súper exitoso tenemos los emprendimientos de base tecnológica que son estos emprendimientos cuando nosotros desarrollamos una tecnología tan compleja que no cualquiera la puede hacer y entonces ahí nos estamos diferenciando en emprendimientos de base tecnológica el emprendimiento naranja son estos emprendimientos relacionados con la cultura el diseño y las artes todo el tema de videojuegos todo el tema de música teatro cine también ahí se puede emprender y también hay modelos de emprendimiento en este segmento de emprendimiento y luego el sostenible que es el que han estado viendo mucho de estos días que seguramente ya muchos de ustedes saben que es la sostenibilidad que es diferente a la sustentabilidad la sostenibilidad en realidad va más allá tiene una visión de carácter mucho más estratégico una preocupación mucho más integral no solo por la naturaleza sino por la sociedad y toda la gente que se involucra en estos procesos de negocio entonces lo que busca es minimizar el impacto social y ambiental y maximizar el beneficio de todos los involucrados ¿me ayudas con la que sigue por favor? entonces básicamente el emprendimiento sostenible va a buscar estas tres cosas un impacto positivo que ya hoy la realidad es que aquellos emprendimientos que no consideren impactos sociales y el cuidado social y ambiental ya no van a jalar o sea ya hoy si no tienes un emprendimiento tecnológico que considera esto ya no va a jalar igual si no tienes un emprendimiento tradicional que considera esto no va a jalar ya esto es un deber ser para cualquier tipo de emprendimiento ayer estaba yo evaluando proyectos para un fondo de inversión que les ayudó de repente a evaluar proyectos y una de las variables que calificaban era el impacto en temas de sostenibilidad y le daban el 30% de peso de la evaluación entonces yo vi proyectos super buenos a nivel de negocio pero al no tener este componente de sostenibilidad ya no van a recibir inversión porque salieron peor calificados que unos que si lo tenían entonces hoy ya no solo es solo un tema de emprendimiento en temas de sostenibilidad sino ya debería ser un deber ser en todos los modelos de negocio que se empiezan a desarrollar las tendencias de nuevos emprendimientos desde el futuro están relacionadas con temas de alimentos con temas de movilidad con temas de transparencia bienestar social cuidado del agua reciclado economía circular hacia allá se están moviendo y aunque ocupemos inteligencia artificial blockchain y todas estas tecnologías deben estar considerados estos elementos ¿me ayudas a la que sigue por favor? estos son los tres pilares principales que debe contener un emprendimiento sostenible el pilar social debemos de cuidar el bienestar de la sociedad la creación de empleos dignos promover la inclusión y mejorar la calidad de vida de las comunidades hay empresas que lo único que se dedican a ver de repente nosotros creemos que va a llegar una gran empresa y la gran empresa dice voy a ir a la comunidad tal y entonces como voy a llegar y me voy a poner ahí oye pues ya les voy a dar empleos bien remunerados y les voy a abrir tiendas y les voy a hacer no sé qué y entonces la empresa cree que porque va a hacer eso la comunidad va a estar feliz ¿y qué creen? que no es cierto porque en realidad no estamos entendiendo el impacto que estamos generando en la comunidad y no estamos entendiendo lo que la gente verdaderamente quiere en ese lugar hoy hay empresas que lo que hacen justamente es antes de que estas grandes empresas se vayan a instalar estas comunidades estas consultoras lo que hacen es van y platican con la gente de la comunidad y entienden qué es lo que puede ser un impacto positivo para ellos nosotros creemos que si les llevamos luz, internet y teléfono los vamos a hacer felices igual ni lo quieren igual están felices así ¿me explico? por eso es importante entender el tema del impacto y el impacto en las comunidades y en la calidad de la vida de las personas porque no lo que a nosotros nos hace bien nos hace bien a todos y no lo que nosotros queremos lo quieren todos y eso deben ser súper conscientes el pilar ambiental nos está llevando al carajo ¿no? nos está llevando al carajo a nivel de clima a nivel de todo lo que ya estamos viendo y lo que se está sabiendo ¿no? tenemos que empezar a cuidar el tema del agua el tema del reciclaje ¿no? el tema de los bosques todo esto ya es importante y es crítico en cualquier modelo del negocio y el pilar económico emprendimiento por muy social que sea si no genera ganancias no va a sobrevivir y entonces va a ser una fundación y las fundaciones solo viven si la gente les regala dinero si no les regala dinero no viven entonces el emprendimiento por muy social que sea debe tener un modelo de negocio que le genere utilidad ¿no? muchos de nosotros quisiéramos salir a la calle y ayudar a toda la gente que lo necesita pero pues si ni ustedes tienen ¿cómo van a ayudar a los demás? lo mismo pasa en un emprendimiento social si la propia empresa no garantiza su supervivencia no va a poder ayudar a los que quiera ayudar entonces el pilar económico es fundamental en este tipo de emprendimientos la que sigue por favor esto seguro ya se lo saben ¿no? aquí seguro ya se los han dado como 10 mil veces ¿o no? en las pláticas entonces ojo cuando ustedes quieran generar un modelo de negocio en emprendimiento volteen a ver los 17 objetivos de desarrollo sostenible si ustedes generan soluciones alrededor de esto créanme que llevan un buen paso a nivel de diferenciación de los emprendimientos que ya existen si ustedes impactan uno o más de estos objetivos créanme que tienen muy altas posibilidades de que su emprendimiento sea exitoso porque es una necesidad real y es una necesidad al futuro por muchos años todavía la que sigue mejor ¿saben aquí qué es un modelo de negocio? ¿qué es un modelo de negocio? fuerte para que te escuchemos por ahí por ahí va ¿quién más? ¿qué es un modelo de negocio? no les de pena hablar en público o pregunto yo así a ver está un poco relacionado a la misión y la visión que tiene con planación estratégica y bueno ya tienes como desglosado lo que vas a hacer para conseguir ese ese negocio mediante de un plan de cómo lo vas a hacer ese es un plan de negocio no es lo mismo modelo de negocio que plan de negocio ok pero por ahí va o sea no estás mal por ahí va tiene noción ¿quién más? de este lado a ver allá atrás bueno pues nosotros entendemos que es un modelo de negocio como la distribución de un producto y este se segmenta en varios pasos es una representación gráfica que tiene la segmentación la propuesta de valor la distribución de productos entre otros es más como un plan para llegar hacia esos objetivos o metas que tenemos desde la empresa sí por ahí va a ver para hacerlo muy sencillo un modelo de negocio es lo que nos dice cómo vamos a ganar lana por hacer lo que hacemos así de fácil eso es un modelo de negocio cómo yo genero dinero haciendo lo que quiero hacer y eso involucra el Business Model Canvas ¿no? que el Business Model Canvas es una metodología que inventó Alexander Osterwalder un diseñador y que justo lo que nos ayuda es a entender cómo voy a interactuar con todo lo que implica mi modelo de negocio ahora el plan de negocio era algo que se ocupaba mucho antes ya no es algo que se ocupe tanto antes llegaban los emprendedores con un libro de como lo que traía el embajador y tal ¿no? así una cosa de este pelo y te decían este es mi plan de negocio y te lo ponían en la mesa y entonces tú le decías oye estoy revisando tu plan de negocio pero ¿qué crees? que tu segmento de cliente ya no es ese y entonces todo eso que traía se iba a la basura porque ya no servía porque todo estaba diseñado en función de ese segmento de cliente que yo tenía ¿no? entonces eso era muy desgastante para los emprendedores y los empresarios entonces lo que se hace ahora es que se trabaja el modelo de negocio porque el modelo de negocio nos permite mapear de manera muy rápida estos cambios que podemos tener y para eso se ocupa esta metodología pero básicamente cuando nosotros trabajamos el modelo de negocio nos permite entender el modelo de negocio de manera clara y estructurada porque lo que nos va a incluir básicamente es segmento de cliente mi cliente objetivo y luego la propuesta de valor que la propuesta de valor es ¿qué es lo que yo hago por lo que mi cliente que tengo acá me va a comprar? ¿no? y luego tengo los canales y cómo me relaciono con mi cliente y luego tengo la manera en que voy a generar ingresos y del otro lado tengo los aliados clave con los que voy a trabajar las actividades clave que tengo que hacer para hacer llegar mi propuesta de valor ¿no? mis recursos clave que necesito para ejecutarlo y mi parte de costos esto en dos horas ustedes lo pueden bajar hasta en una hora y lo pueden googlear y gratis está en todos lados ponen business model canvas y les van a salir un montón de contenidos gratis para que ustedes puedan empezar a bajar su modelo de negocio sin necesidad de hacer este plan de negocios que tenían que contratar los servicios de consultores de 50 a 100 mil pesos para que cuando llegaran con un inversionista y les dijera que no se fuera a la basura el modelo de negocio lo que nos permite es comunicar la propuesta de valor de manera clara nos permite identificar nuevas oportunidades de negocio que puedo tener yo con los clientes que ya tengo y me permite adaptarme muy rápido al cambio yo de hoy a mañana puedo cambiar mi modelo de negocio así y una una de las definiciones de las startups justamente por definición de una startup es una entidad que está buscando un modelo de negocio adecuado hasta que lo encuentre en el momento que una startup encuentra el modelo de negocio tiene que convertirse en una empresa y tiene que estructurarse como una empresa ¿está aquí? ¿preguntas? ¿dudas? ¿no? ¿vamos bien? va ¿la que sigue? ahora ¿han escuchado este tema del ecosistema emprendedor? ¿alguna vez? bueno cuando estamos en el medio como yo se habla no hay el ecosistema emprendedor y el ecosistema emprendedor bueno pues ¿quién fregados es el ecosistema emprendedor? básicamente el ecosistema emprendedor son todas estas personas y estas entidades que están ahí para ayudarnos como emprendedores a veces el camino del emprendedor es muy solitario porque no sabemos con quién ir a tocar puerto porque a veces la gente que más tenemos cerca es la gente que más nos desmotiva no, ya deja de perder el tiempo nomás estás tirando tu dinero deja de hacer tonterías ponte a trabajar ¿no? y ese bombardeo constantemente llega a muchos emprendedores pero porque no saben que existe este ecosistema que nos van a ayudar a llevar nuestros emprendimientos hacia adelante entonces tenemos estas instituciones como gobierno universidades organizaciones aquí sabían que tienen un modelo de emprendimiento y una incubadora que les pueda ayudar ¿todos lo saben? bueno eso me da gusto que bueno que lo saben ¿cuántos se han acercado a esta incubadora? bueno entonces es el siguiente paso primero saberlo y después es acercarnos hacia ellos y no solo está en la universidad también gobierno tiene programas hay incubadoras allá afuera como nosotros con las que ustedes se pueden acercar después tenemos los emprendedores que básicamente es el talento ¿y por qué forman parte del ecosistema? porque está demostrado que aquellos emprendimientos que tienen más de que tienen entre dos y cuatro socios tienden a ser más exitosos que aquellos que son de un solo fundador y es obvio ¿no? entre mayor perfiles y mayor diversidad de habilidades hay más posibilidades de éxito de cualquier negocio entonces también los emprendedores se tienen que acercar a otros emprendedores las aceleradoras como Starto México somos empresas que ayudamos a los emprendedores que ya se incubaron pero necesitan dar el siguiente paso entonces ustedes también tienen que identificar en qué etapa se encuentran para poder acercarse a estas instituciones los mentores ojo aquí ustedes se pueden acercar a empresarios a personas expertas en ciertos temas a personas que los puedan orientar si ustedes están haciendo un emprendimiento en tecnología pero no son tecnólogos pues acérquense a algún profesor a algún ingeniero que les pueda ayudar con ciertos temas acérquense a empresarios esos son los mentores gente que les puede ayudar sobre cosas que ustedes no saben y que ya tengan la experiencia de haber vivido algo que ustedes apenas van a vivir y hasta arriba tenemos los inversionistas los que le van a meter lana a esto pero ojo el inversionista no le va a meter lana a sus proyectos si ustedes no los tienen bien estructurados y bien bajados a veces creemos que nuestra idea es la mejor del mundo queremos llegar con el inversionista y creen que por estar ahí les van a dar dinero no es cierto ustedes tienen que trabajar muy bien sus proyectos para que el inversionista les pueda soltar el billete la que sigue por favor alguien ha escuchado de los unicornios pero no de los animalitos no de las empresas unicornio alguien sabe que es una empresa unicornia si sabes que quien sabe que es una empresa unicornia por ahí va pero la diferencia de un unicornio es que la empresa llega a valer mil millones de dólares en el momento que la empresa vale mil millones de dólares se convierte en unicornio y en México ya tenemos ocho unicornios ya hoy hay ocho startups que valen más de mil millones de dólares incluida acabat está merama que es una empresa de marketing que ayuda a emprendedores está confío que es una financiera está neoports que es una empresa de logística en Nuevo León o sea ya hoy hay empresas que valen más de mil millones de dólares que empezaron con emprendimientos desde la universidad y sigue creciendo este número ahora bien porque pongo un camellón que no parece camello porque hoy a nivel de inversionistas está pasando algo muy interesante este famoso modelo de las unicornio en realidad es un modelo que tuvo mucha fama en Silicon Valley hace tres cuatro años pero hoy están dejando de ser atractivos estos modelos y los fondos de inversión lo que están haciendo es voltear a ver a las empresas camello así se les dice que son aquellas empresas que si tienen una oportunidad de negocio real y que con menos capital viven más tiempo porque el ser unicornio se convirtió en una manera de hacer lana les voy a contar una historia que pasó en México en México existió un startup que se llamaba Yogome era una empresa que hacía videojuegos educativos y entonces estos emprendedores pues empiezan a hacer sus videojuegos y de repente se acercan a un inversionista y le dicen pues órale tengo un millón de dólares entonces estos dicen oye pues está todo ah no un millón de dólares ya con eso me compro un buen sueldo me compro mi carrito contrato gente y órale pero no estoy vendiendo ojo no estaba vendiendo pero estaba muy atractivo su proyecto entonces se da cuenta que si él empieza a decir que hay mucho interés de su emprendimiento y de su proyecto pues puede levantar más lana entonces lo que hace es que empieza a contratar estas granjas para descargar para hacer descargas de la aplicación entonces llega con unos siguientes inversionistas oye pues mira mis números me está yendo muy bien todavía no vendo pero la gente está descargando mi aplicación y está necesitándome y hay mucho interés ah bueno pues ahí te van cinco millones de dólares y entonces dice no pues ya de aquí soy ya vi cómo hago lana mi modelo de negocio no es vender mis juegos educativos mi modelo de negocio es decir que soy muy bueno y que los fondos de inversión me estén dando más lana cada vez y entonces en lugar de comprar descargas él monta su propia granja y empieza a simular mucho más fama y entonces llega con otro fondo y le dice órale ahí te van 27 millones de dólares y entonces está diciendo pues ya de aquí soy pero pues una inversión de 27 millones de dólares pues ya te empieza una pelita yo diría que eres el millón de dólares pero bueno los fondos son muy grandotes y son inversiones chiquitas entonces en una fiesta ¿no? que hacen con los inversionistas pues a uno que se le pasan las copas empieza como a decir no pues fíjate que les maquillamos las cifras y entonces la inversión dice ¿cómo? entonces buscan a los fundadores y los citan a una reunión el siguiente día y ¿qué creen que pasó? pues no se presentaron ni se pelaron ¿no? cerraron las puertas de Yoko en Guadalajara y estos emprendedores se fugaron y hasta la fecha siguen por ahí vallando todavía con la lana ¿no? ¿por qué pasó esto? y esto es un ejemplo de muchos porque la realidad es que muchos emprendedores pensaron que el modelo de negocio no era hacer su negocio sino venderle su idea a los inversionistas cada vez más cara para recibir más lana ¿quién no va a estar a gusto recibiendo un millón de dólares hoy cinco en un año y veintisiete en un año y medio digo todos quisiéramos eso ¿no? pero lo que hacen justamente hoy las empresas camello es que tienen que demostrar que verdaderamente generan dinero por lo que dicen que hacen ¿no? hoy CABAC está en un tema porque CABAC hoy tiene edificios llenos de carros usados estacionados que cada día pierden su valor y entonces tú dices oye CABAC ¿estás vendiendo ocho mil millones de dólares? no, no estoy vendiendo ¿y por qué vales ocho mil millones de dólares? ah, porque los fondos me invirtieron y dicen que por mi volación se sobalgo pero no estoy generando ocho mil millones de dólares entonces ahí los fondos ya son mucho más cuidadosos y dicen oye, no, pues a ver ¿qué onda? entonces hoy TENEN tienen que apostarle a negocios que sí sean negocios y a eso se le llaman las empresas CABAC la que sigue por favor ya voy un poquito más rápido ¿alguien sabe qué es el pitch? básicamente tienes un minuto para poder expresar de qué es lo que se trata tu proyecto tu servicio o tu producto para que de una manera sea vendible perfectamente justo el pitch es básicamente es una presentación breve y persuasiva se definió mucho en el modelo de elevator pitch un minuto porque lo que decían es oye, ¿qué pasa si te encuentras un inversionista en el elevador? tienes un minuto para explicarle lo que haces y para qué quieres la lana para encantarlo y de ahí viene el concepto de elevator pitch en un minuto pero el pitch en realidad lo que tenemos que hacer es una presentación breve y persuasiva diseñada para describir de manera comprensible y atractiva una idea de negocio o producto y está destinado a generar interés ojo un gran error que cometen los emprendedores es que quieren venir a platicarnos su proyecto y los tengo 40 minutos explicándome mil cosas y es como a ver, no compadre un pitch es para que me diga yo diga a ver, esto suena bueno como el compañero de Marruecos perdón ¿no? era más fácil perdón que lo diga era más fácil haber transmitido el video que decía mucho el video tenía unos datos increíbles de verdad su presentación estaba perfecta pero de alguna manera pues estuvimos aquí casi hora y media escuchándolo ¿Quién le ha dado la parte de la vida? sí, no pero bueno ese es un ejemplo de lo que más le debe y que tenía la presentación no, 100% de hecho uno de los grandes errores que cometen los emprendedores es leer sus presentaciones una presentación es una guía para que yo no me pierda y les explique lo que les quiero explicar pero al final debo de generar interés no debo de contarte todo el interés es para que después me des la oportunidad y me des el espacio a ver, yo como inversionista no voy a ser experto en la tecnología que traes en el negocio en la industria no voy a hacerlo a mí me interesa que sea business que me genere el año y entonces si yo veo que sí tiene posibilidad de generar dinero pues me traeré los especialistas que me tengan que traer para que te pregunten y vean si es cierto lo que me dices pero no me lo quieran decir a mí a mí me tienen que despertar con un interés y el pitch lo que busca es eso que ustedes despierten el interés ahora puede ser un inversionista puede ser un cliente ustedes están vendiendo imagínense que se tardan 50 minutos en vender un producto qué hueva nadie los va a escuchar en dos minutos tienen que saber vender su producto para que después digan ay ahora sí dime más mándame la información búscame agendamos una reunión ¿me explico? ese es el objetivo de un pitch y también busques es más chat y piti pregúntenle cómo hacer un pitch díganle su idea que les ayude a crear un pitch y se los va a hacer ahora eso es el contenido que puede ser muy bueno pero si no lo saben presentar si no lo saben explicar tampoco va a jalar ¿ok? entonces ¿por qué hablamos del pitch? porque el pitch es el vehículo que me va a ayudar a presentar mi modelo de negocio entonces ya vimos que es el modelo de negocio la importancia del modelo de negocio y ahora es la importancia de comunicar el modelo de negocio la que sigue por favor entonces el poder del pitch básicamente me va a ayudar a validar ideas ¿no? a que si yo tengo una idea vaya y la platique a las personas y las personas me digan oye sí está padre oye ¿sabes qué? no yo no compraría eso oye es que está muy claro ¿por qué no le haces así? ¿por qué no le quitas? ¿por qué no le pones? entonces en la medida en que yo pueda explicar una idea que yo tengo de manera clara voy a recibir retroalimentación que me va a ayudar a mejorar esa idea me va a permitir atraer talento si yo quiero invitar a personas a que trabajen conmigo tengo que hacerles un buen pitch y tengo que explicarles lo que quiero hacer alianzas estratégicas quiero hacer aliados tengo que convencerlos por qué les ayudo y por qué me ayudan venta pichar para vender es importante y es fundamental ¿no? si no sabemos transmitir lo que damos de valor por lo que estamos pidiendo de dinero nadie nos va a comprar y para conseguir la ¿no? como todo el mundo sabemos el pitch de inversión como el programa Sharta la que sigue por favor ya vamos a cerrar con esta última parte que para mí es fundamental y aquí sí necesito que me pongan atención todos que se despierten tantito yo sé que el calor está cañón pero créanme que esto es lo más importante en cualquier emprendimiento y es algo que se los decimos todo el tiempo a los emprendedores quiero que me levanten la mano aquí los que se consideren creativos ahora quiero que me levanten la mano los que no se consideren creativos los que no fuerte hasta arriba sin pena ok eso pasa porque no tenemos claro el concepto de creatividad y normalmente lo confundimos con otros temas ¿me ayudas con la que sigue por favor? esta es la definición de creatividad la creatividad básicamente es la habilidad para generar ideas que nos permitan resolver problemas eso es la creatividad yo tengo una bronca ¿cómo la resuelvo? y puede ser de negocio puede ser de proceso puede ser de operación puede ser con el novio con la novia con el papá en la chamba lo que sea si se me poncho una llanta nosotros nuestro cerebro inmediatamente siempre ve la forma de resolver un problema lo que pasa es que a veces somos medio perezosos y no nos gusta pensar y no nos gusta llevar más allá nuestro proceso creativo y buscar alternativas distintas a problemas que ya conocemos y eso es uno de los grandes problemas de los emprendedores los emprendedores se conocen se quedan con las soluciones obvias y al no llevar más allá el proceso creativo entonces pues salen a vender lo mismo que vende cualquier persona salen a vender lo mismo que venden otros empresarios porque no dicen oye este problema de que otra manera me puedo resolver que haga mucho mejor sentido acuérdense que un problema tiene muchas soluciones pero no necesariamente todas son las mejores ni todas son las más adecuadas entonces acuérdense la creatividad es la capacidad que tenemos todos para resolver problemas entonces ahora sí ¿quiénes son creativos? ¿no? ¿no resuelven problemas ustedes? ¿no? ah mira no tiene lana anda pensando cómo resolver el problema entonces la verdad es que todos tenemos la capacidad de ser creativos pero no todos somos conscientes de que lo podemos hacer y es uno de los temas más críticos en el emprendimiento no hay soluciones creativas a problemas existentes y si nosotros no generamos ese tipo de soluciones pues vamos a hacer un emprendimiento un negocio más del montón y no queremos eso ¿me ayudas con la que sigue? ahora la creatividad es importante porque la creatividad es el primer paso para llegar a la innovación la innovación es algo que todo el tiempo estamos diciendo oye hay que innovar hay que ser innovadores innovación innovación todo el mundo trae la palabra innovación en la boca todo el mundo pero la realidad es que no todo el mundo entendemos cómo innovar y la creatividad es un paso fundamental en la innovación porque la innovación es hacer las cosas diferentes a como ya se hace hacer las cosas mejores a como ya se hace y la creatividad lo que nos ayuda es justamente a resolver de manera distinta problemas que ya existen o problemas nuevos entonces la innovación inicia con el desafío de creencias personales y modelos mentales ¿a qué voy con esto? si nosotros no somos completamente abiertos a saber que lo que yo creo que es un problema no necesariamente es un problema y lo que tengo que hacer es pensar en el problema que tiene el mercado que le quiero vender en un problema que tengo yo también me voy a atorar y vamos a verlo con este ejemplo ¿me ayudas con la que sigue por favor? ah no todavía no nos engañé les voy a platicar de este estudio muy rápido no se alcanza ¿le podrás subir con el mouse? ¿le puedes subir para ver un poquito abajo los valores? es la de PDF ¿verdad? ándale bien gracias a ver este estudio es un estudio que se hizo en el 2015 esto está bien interesante se analizaron a las 100 empresas más importantes del mundo y se midió en qué estaban invirtiendo para innovar y les dijeron oye a ver tus esfuerzos de innovación de los últimos 10 años ¿en qué lo estás metiendo? tanto dinero como esfuerzos como gente y definieron eso entonces al modelo de negocio al networking a los procesos al producto a los servicios a los canales a la marca y a la experiencia del cliente y a lo que más le metían las empresas era a desarrollo de producto desarrollo de canales un poco de marca y tema de proceso entonces decían a ver yo cuando le meto para innovar y para generar cosas nuevas ahí va toda la larga y entonces hicieron un estudio de retorno de inversión ¿qué tanto les estaba generando la ganancia a estas inversiones? ¿me voy a esto con la que sigue por favor? ¿y qué creen que pasó? que nos fuimos hasta la primera abajo, abajo, abajo más, más, más ya está como por la última siéntale a ver por ahí ahí, ahí para que no te me pases porque si te me pasas ¿la que sigue? ajá ahí está entonces el amarillo es el retorno de inversión sobre lo que ya habían hecho ellos inversiones ¿y qué se dieron cuenta? que donde ellos creían que generaban más lana pues ¿qué crees? que no que es donde menos lana genera no se alcanzan a ver ahí las variables pero básicamente donde más ahí está donde más lana o retorno de inversión se tiene es en el modelo de negocio en la red de valor que es el networking y en la experiencia del consumidor ¿qué tienen en común estas variables? ¿alguien sabe? ¿no? ¿cómo? ¿qué es lo que hace que venda más? si está asociado con un tema comercial pero principalmente con las personas justamente ¿no? donde tú tienes que innovar es ¿qué es lo que quieren las personas? yo tengo que innovar en las personas en la gente con la que yo trabajo si yo no invierto pensando en las personas no voy a generar lana esa es la realidad porque hoy el mercado está compuesto por personas así de fácil entonces si nosotros no pensamos en las personas lo que tenemos que hacer es importante bueno yo soy diseñador industrial de profesión y de alguna manera nosotros los diseñadores somos desarrolladores de necesidades entonces justamente desde ahí tenemos que pensar en un nicho de mercado o una necesidad y sobre eso diseñar un producto o un servicio eso yo creo que es algo bien importante ¿por qué? porque de alguna manera debemos de pensar en la necesidad de las personas para poder crear un servicio o un producto de hecho las metodologías para diseño de modelos de negocios fueron creadas por diseñadores industriales porque son los que tienen la conciencia de crear en función de la necesidad y eso es fundamental en cualquier negocio y ahora sí vamos a ver perdón en esa parte abonando al comentario nosotros los diseñadores industriales debemos de tener tres factores fundamentales para poder desarrollar un producto que tiene que ser funcional constructible y que sea y que se vea bonito o sea que tenga esas partes y ahora en el diseño estratégico ahora abona muchas más cosas esos tres más la comercialización y el mercado técnico ahí están los pasos para aprender de verdad o sea por eso estas herramientas fueron diseñadas creadas por diseñadores industriales porque existe esa conciencia no fueron por economistas como yo no fueron por financieros fueron por diseñadores industriales con una visión de negocio y eso es importante ¿me ayudas a la que sigue? tenemos esta confusión de creatividad de innovación la creatividad como ya lo dijimos es la habilidad para resolver un problema la innovación es la aplicación de una solución con un enfoque comercial entonces la primera es alguien creativo ¿no? se quedó sin estero en su carro y pues ahí se la seprenió y le puso su grabado ahora yo les hago esta pregunta ¿comprarían eso? pues no a lo mejor lo que otro hay despistado si lo compra ¿no? pues la realidad es que eso tiene una buena solución creativa para un problema que tuvo esa persona pero eso no va a escalar y no va a ser una oportunidad de negocio por el otro lado tenemos el jetpack el inventor es mexicano ¿no? y hoy esto se ha convertido en un negociazo porque no solo tiene aplicaciones en temas en la industria de diversión de entretenimiento sino también ya tiene aplicaciones industriales en la construcción en el monitoreo y un montón de cosas ¿no? y aquí radica la diferencia de lo que es creatividad y lo que es innovación ¿no? la creatividad puede resolver el problema personal o de poquitos la innovación es una solución para un número importante de personas que son una oportunidad de negocio y eso téngalo claro no porque ustedes tengan una ocurrencia quiere decir que van a ser negocio lo que tienen que hacer es validar allá afuera si lo que ustedes creen que es una buena solución salgan y pregunten si verdaderamente hay mucha gente que se los compraría y ese es el primer paso que tenemos que hacer para emprender la que sigue por favor a ver aquí quiero que me digan lo que se les ocurra y díganlo al aire ¿qué necesita esa persona? ropa ¿qué más? fuerte teléfono una mochila una Alexa un MP3 ¿qué más? un celular ¿qué más? audífonos ¿qué más? ¿cómo? comida ¿qué más? dinero dinero ¿qué más? ¿mande? un clima un aire acondicionado ¿qué más? chéle chélelo que se les ocurra una estufa ¿cómo? alguien que le ayude ¿qué dijeron allá? ¿cómo? una esposa ya se había tardado esa respuesta pero siempre sale ¿no? pero sí aquí estaba ¿qué más? un obvio la defensa la defensa ¿qué más? ¿qué más? ventanas ¿ya? ¿se rinden? ¿un qué? ¿bamero? a un lavadero ok ahí les va fíjense la que sigue por favor ¿qué creen? todos me dieron la solución nadie reflexionó qué era lo que verdaderamente necesitaba se acercaron un poquito los que querían que le ayudara ¿no? organizarse por ejemplo la esposa pues por ahí iba ¿no? pero esas ideas normalmente salieron ya que empezamos a agotar las soluciones obvias ¿no? normalmente me dicen ropa babero ipod iphone alexa porque estamos pensando inmediatamente en la solución pero no estamos entendiendo la necesidad y eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy los emprendedores vemos un problema y inmediatamente decimos esta es la solución por ahí va y en realidad no estamos analizando el problema de fondo que estamos percibiendo por eso decimos que la innovación empieza con el desafío de paradigmas y creencias personales porque lo que yo creo está condicionado por mis experiencias pero no necesariamente quiere decir que eso lo viva un universo allá afuera ¿me explico? entonces lo que tenemos que hacer es darnos un momento para reflexionar cuál es la necesidad real imagínense que yo le llevo una camisa y estamos a 45 grados ¿me la va a comprar? no me la va a comprar porque al final ni siquiera estoy entendiendo la necesidad que le quiero resolver ¿me ayudas con la que sigue? por favor ya estamos cerrando entonces hoy la manera la cultura dominante para hacer negocios funciona de esta manera tengo una idea y como yo creo que es la mejor idea del mundo inmediatamente me pongo a producir me pongo a ejecutar y salgo a vender ¿y qué creen? que cuando llego al mercado nadie me la compra o bien poquitos me la compran o me cuesta un chorro de trabajo vender porque en realidad no validé no salí a preguntar si la idea que yo tenía era una buena idea no salí a investigar si lo que yo iba a hacer verdaderamente me lo iban a comprar y así es como funciona hoy la mayoría de los negocios ¿me ayudas con la que sigue? por favor lo que se hace hoy en emprendimiento se ocupa una metodología de design thinking hecha por diseñadores industriales que justamente lo que me dice es a ver tienes que detectar la necesidad tienes que entender la necesidad ¿cómo voy a entender la necesidad? pues vas a observar vas a entrevistar vas a preguntar tienes que ir con la gente para la que quieres hacer la solución y esa información o ese contacto lo que va a hacer es que te va a dar insights los insights no son más que pistas y elementos de información que a mí me van dando a entender por dónde va la necesidad y entonces ya que tengo esa información y esos insights ahora sí genero una solución basada con esa información y esa retroalimentación del mercado y entonces ahora sí salgo al mercado pero no todavía con los millones de productos salgo con un prototipo a validar si verdaderamente le atineo no la tiene o voy por buen camino la metodología Lean Startup que es una metodología diseñada para emprendedores se rige bajo la filosofía de equivócate rápido y equivócate barato porque lo que te dice es que constantemente tenemos que estar iterando con el mercado tengo que estarle preguntando constantemente si lo que estoy haciendo le gusta o me lo compra para que yo rápido me dé cuenta de lo que no quiere y no haya invertido mucho dinero hasta que llegue lo que se quiera y entonces si me lo compre entonces justamente lo que busca el design thinking es entender este proceso y ya que validé y que ya encontré que si es lo que quiere el mercado pues entonces ahora sí me salgo a producir y me salgo a vender y saben el esfuerzo que me va a costar vender eso que ya validé que ya investigué que ya me dijeron que se quiere mucho menor que el que tengo por no pasar este tipo de procesos me va a salir mucho más barato vender voy a generar mucho mayores ingresos y entonces mi emprendimiento va a ser mucho más exitoso porque escuché al mercado y porque diseñé una solución pensando en lo que el mercado quiere y esto de verdad no lo pierdan de vista cualquier negocio cualquier propuesta si quieren negociar con su profe para que les dé la tarde libre piensen que necesidad le pueden resolver y como pueden negociar si quieren vender si quieren negociar con sus papás de verdad en todo está la creatividad y en todo está el que le puedo dar de valor para recibir lo que yo quiero ok la que sigue por favor entonces quiero que se quede con esto porque la innovación es interacción con los usuarios si nosotros no interactuamos con el mercado y no interactuamos con los usuarios no va a haber empatía y no vamos a entender qué es lo que quieren si nosotros no entendemos qué es lo que quieren y no los escuchamos no vamos a tener estas pistas que me van a ayudar a saber qué le puedo vender y si no tengo estos nuevos productos pues no hay enfoques y no hay innovación no voy a ser diferente voy a salir a vender los mismos hot dogs que todo el mundo voy a salir a vender la misma comida voy a vender la misma consultoría y voy a hacer lo mismo que todo el mundo y entonces no la voy a armar o a lo mejor voy a vivir tranquilo pero no va a crecer mi negocio ¿me explico? entonces quédense con esto innovación son las personas escuchemos y preguntemos y pensemos en las personas olvídense de la tecnología la tecnología es una herramienta no es la solución no es la propuesta de valor la propuesta de valor está en lo que le ofrecemos y el valor que le damos a las personas ¿la que sigue? ¿se fue? estos son algunos libros que yo les recomiendo para aquellos que quieran emprender y que les interese la estrategia de los cienos justamente es una metodología para diferenciarse el business model canvas es este libro que les digo de Alexander Osterwalder que justamente nos permite y nos ayuda a definir nuestro modelo de negocio el método lead start up la metodología que yo les decía que es equivócate rápido y equivócate barato a través de prototipos la disciplina de emprender es una metodología del MIT para emprendimientos de base tecnológica chulada también del libro que yo les recomiendo y este libro de Andrés Oppenheimer que es un tema mucho más de cultura para que entiendan el tema de creatividad hay algo bien pues no sé si triste o interesante en ese libro porque al final la tresgo que hace es viaja por el mundo todo por el mundo y lo que empieza es a conocer el tema de innovación y la creatividad a nivel global y él dice que al final hay una teoría que dice que la creatividad está distribuida de manera equitativa en todo el mundo la diferencia es el contexto y las condiciones lo que detonan innovaciones o no innovaciones pero hay algo que dice que dice todo el mundo cree en los mexicanos o sea todo el mundo cree que los mexicanos la van a romper menos los mexicanos una persona que viajó por todo el mundo y entrevistó a expertos a políticos a empresarios todo el mundo dijo mexicano tiene para romperla y llega a México y le dice no, pues los mexicanos no la vamos a hacer entonces esto se los dejo y con esto cierro para que reflexionen sobre esto que platicamos hoy quizás fue mucho contenido de todas maneras me ayudas con la que sigue por favor aquí les dejo mi QR esta presentación en un ratito más la voy a habilitar la dejo normalmente la dejo un par de semanas para aquellos que la quieran consultar a través de mi QR pero otra vez chicos de verdad lo que quiero que entiendan es que emprender es atreverse y emprender es entender entendamos el mercado entendamos el cliente y atrevamos a ejecutar para llevarles a propuesta a valor muchas gracias bien muchísimas gracias adelante maestro seguimos el uso de la voz para la entrega de reconocimiento y el mensaje de nuestro ponente muchas gracias muchas gracias mi querido Chema la verdad es que fue un éxito desde que tenía esta idea yo conozco a su hermana es una gran amiga mía América y platicando y platicando una vez en la casa de mi papá en una comida que conocí por ser también a tu mamá bellísima persona y me decía es que este Chema así 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 y ya me habían platicado de ti pero la verdad es que ya cuando me dijo todo esto no seas malo vamos a contactarlo pero ya y en eso me pasó tu teléfono estuvimos en contacto y agradecido de verdad de que hayas aceptado esta invitación creo que nos vamos con grandes ideas la verdad es que sí nos ampliaste el panorama mucho mucho necesitábamos esa parte pero este tipo de pláticas así que es la que necesitamos ¿no? no cuadradas con una dinámica con un lenguaje muy normal y pero que que nos dejen algo de verdad para todos y cada uno de nosotros ¿no? yo me llevo muchas ideas la verdad porque pues yo también vendo en ese sentido vendo mucho trato de vender la universidad trato de vender todos los servicios que tenemos y ideas justamente a raíz de necesidades justamente que tenemos entonces de verdad muchas gracias por estar aquí y por el tiempo que nos dedicaste el día de hoy me voy a permitir entregar un reconocimiento que a la letra dice así la universidad politéica de Tulancingo otorga el presente reconocimiento al maestro José Manuel Serrano Roséndiz por haber impartido la conferencia Emprendimiento Sostenible a la comunidad de la Universidad de la Casa de Estudios en el marco del 22 aniversario de la UPT muchísimas felicidades muchas gracias y un pequeño obsequio igual espero que te guste viene ahí el kit el kit del regalo 22 que te guste mucho muchísimas gracias aplausos es una región muy emprendedora muy muy emprendedora y justamente las universidades las instituciones de educación superior deben de pensar en crear justamente emprendedores para eso es para desarrollar personas y para poder generar un valor alrededor de todo de todo el desarrollo en general muchas gracias gracias gracias